Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la forma de conseguir el trofeo V de Vendetta que consiste en matar o incapacitar en menos de 5 segundos a un enemigo después de que nos haya matado y que revivamos con segundo corazón Primero todo hay que tener cuidado porque este trofeo puede llegar a ser perdible o sea que ojo, ya que para que nos equipemos con segundo corazón que es un cyberware tendremos que subir el valor de constitución, lo estáis viendo ahora mismo, a nivel 16 como mínimo como sabéis y como también estáis viendo ahora, tenemos 5 atributos que podremos subir a nivel 20 pero en el juego no vamos a ganar un total de 100 puntos de atributos sino que vamos a ganar menos y no podremos subirlos todos al máximo por lo tanto si los gastáis en otras cosas, imaginaos que os los gastáis en temple y en inteligencia pues no podréis gastarlos en constitución y no podréis conseguir este trofeo en esta partida o sea que, cuidado, para conseguir el platino, gastaros los puntos de atributo tal y como los he conseguido yo porque para los demás trofeos necesitaréis tener más o menos esas estadísticas Bueno, una vez que tengamos el nivel de constitución a 16 y también hay que decir que se necesita un nivel de reputación 49 yo lo tengo a 50 que es el máximo, o sea que esto lo podéis esperar a hacer ya prácticamente al final tendremos que ir a este matasanos en concreto que os estoy mostrando y comprar el cyberware que os estaba diciendo el de segundo corazón, lo estáis viendo aquí ya lo veis, restableza al instante un 100% de la salud máxima cuando tu salud llega a 0, recuperación 2 minutos o sea que cada 2 minutos podéis morir que vais a resucitar y bueno, una vez que ya lo hemos comprado lo único que nos quedaba por hacer lo hice bien claro en la descripción del trofeo hay que, una vez que resucitemos, gracias a esta habilidad hay que matar al enemigo que nos ha matado en menos de 5 segundos entonces lo más fácil es acercarse a un grupito de estos como estáis viendo os cargáis a los dos restantes para que no os molesten y aquí, ya por si acaso, si queréis, lo dejáis con poca vida y dejáis que os mate y entonces ya simplemente, una vez que resucitéis lo matáis enseguida, vais a por él veréis que cuando os caéis al suelo se queda delante vuestro o sea que no hay ningún problema os levantáis y ¡pum! golpe y ganáis el trofeo pues bueno chicos, tan fácil como esto espero que os haya servido este vídeo cualquier duda la dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!